¡Suscríbete al canal! Y tenemos un inventario, arma, pistola, revolvers y después tenemos los de matralletas, escopetas, subfusiles, fusiles de asalto, lanzacohetes, lo que sea y para anomalías. Además podemos traer una armadura, bueno y como siempre tenemos botiquines, vendas para radiación y vodka tengo también ahora, me parece que tengo vodka, la munición y todo ocupa un poco de peso. Me parece que tengo unos 50 kilos de margen, pero bueno, siempre puedes poner arma anomalías para llevar más cantidad de peso. Y este juego, bien, yo lo considero que es un juego muy realista, la verdad es que es, bueno, muy realista. Hay unos, hay un momento de cámara y considerando que el juego es de las, me parece del 2007, es increíble. ¿Veis? Ahí me han disparado, estoy sangrando, derecha, ¿veis? Ahí el signo verde significa que no estoy mal, estoy aguantando. Me he cargado a los tíos, a ver si... Mierda, cuidado. Mierda, que estoy un poco en medio, ¿eh? Vaya, a ver. ¡Uy! Mierda. Un momento, es que quería coger la escopeta. Vamos a ver, entrar a poco a poco, a ver. Mierda. Y si me agacho un poco quizá tengo más puntería porque... Este está liado, me está ayudando. Es la primera, bueno, no la primera, pero es bastante al principio. Ah, mira. Vamos a... El cuerpo tiene escopeta, munición de pistola, la pistola también la cojo y la escopeta. A ver si se me ha equipado ya directamente. Sí, ahí la tengo. Voy a recargar. ¿Veis que solo he gastado una bala? Y se carga solo una, es increíble el juego. Ya os he dicho que es súper realista. Vamos a coger todo. Uy. Dejado cuarto. Take all. Vale. Ahí. Estoy un poco jodidito. Voy a tomar de... Mira. Un chorizo. Ah, mira. Un pan también. Esto en la lata es para correr más. Bueno, no. Para tener más resistencia al correr. ¿Dónde está? Está arriba. Es que he puesto el sonido un poco alto. Porque es muy, muy importante. Todo lo que es... Es estar muy... Estar muy... A ver, ¿cómo os digo? Tener muy en cuenta lo que es los tíos a su alrededor. Ver de dónde vienen. Y bueno. Si quieres hacerlo, digamos, difícil. Take all. Tienes que ver. Ponerte aquí. Mirar alrededor. Controlar muchos enemigos. Porque claro, ahora estoy en dificultad normal. Pero mira, he conseguido matar a todos. Cuando esto se complica, es que es muy difícil. Vale, a ver. Esto ya hemos despejado. Vamos a take all. He cogido una granada. A ver si lo habéis visto. A ver. ¿La veis? Aquí hay una granada. La puedo utilizar. Bueno. Después. A ver si encuentro algún enemigo. Vamos a la misión. Un momento. A ver si nos dejan en paz ya. ¿Qué es aquí? No lo recuerdo mal. Te debo una, tío. Vale. No sé cómo agradecértelo. No sé. Información. Sí. Vale. A mí también. No hay trabajo. No hay trabajo. Encuentro tag perfecto. Me interesa. Vale. Vale. Además. También puedo comerciar. Aquí negociar. Esto lo puedo vender. Mira. Puedo vender un vodka. Vamos a venderle un vodka. Uy. No. Mi sujeto es vender. Negociar. Sí. Porque tú no tienes nada. Estás más soso. Bueno. Y realmente este juego. Es que me encanta. Es genial. Bueno. Este. Bueno. Lo jugué bastante. La verdad. Pero los que son. Digamos. Excelentes. Y son una maravilla. Son los consiguientes. Quizá más el Call of Pripyat. Que es. Bueno. Lo mejor que hay. Increíble. Y. Vamos a volver a la base. Que nos mandan. A terminar la misión. Ahí. En la parte izquierda. Veis que hay un cuerpo ahí. Que está corriendo. Y. La parte de abajo. Es la. La que va a dar resistencia. Aquí me he cargado unos perros. Y bueno. Durante el juego. Hay anomalías. Esto. Mira munición. Esta cajas. Ya sabía yo. Vale. Munición. Coches. Vale. Vale. Eh. Y durante. Eh. La. Esto. Bueno. Que pueden salir bichos. Mutados. Este por ejemplo. No tiene nada. Veis. Y también anomalías. A ver si lo estáis viendo ahora. Veis que hay como una cosa rara. A ver si tiramos un. Un tornillo. Veis. Boom. Son anomalías. Porque claro. Estamos en. Ucraina. Bueno. Lo que era. Diga URSS. Estamos en Ucraina. En. Chernobyl. Pripyat. Y toda esta zona. Ahí también. Un muerto por ahí. Bueno. Vamos a equiparnos con algo. Más fuerte. Vamos a luchar contra un perrito. No nos da nada. Bueno. Quizá. Una cola de perro. Me parece. Pero bueno. Lo que interesa es. No gastar mucha munición. Veis que tampoco. No es que tenga mucha. A ver. Si que tengo. Porque ahora estamos al principio. Pero después se complica un poco. Upa. Que voy muy rápido. A ver. Tengo que ir a la de intra. Y soy. Ah no. Abajo. Vale. Estamos al tío este. Vamos al bunker este. Y bueno. Todo está muy bien. Muy 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 currado. Y. Y realmente. Os he puesto el sonido. Alto. Para que podáis escuchar todo. ¿El botín? Si el botín. Hecho. Aquí está. Muy bien. Vale. Continúa. Cuando tengas el. Tienes que atravesar el vertedero. Rumbo norte. Vale. Nos van a otra misión. Y vamos con el vigilante. Toma un poco el aire. Y entra. Vale. Pero esto no le interesa ahora. Lo que le interesa es explicar un poco. Y mostrar. Muchas cositas. Que son muy interesantes. Ya os digo. Recuerdo que esto. Que no hago nada tío. Ya está. Con tornillo. Que te puedo matar. Bueno. Estos son supervivientes. Stalkers. Como yo. Bueno. No son stalkers. Son más. De la zona. Como se llama en español. Y parece que aquí hay el tío este. ¿Qué? Hablar. Venga por el trabajo. Ah. Encuentro el traje perfeccionado. Me parece que ya sé dónde está. Voy a encontrarlo. Porque claro. Este juego está lleno. Lleno. Pero lleno. De escondites. De armas secretas. Y hay algunos que no los conozco. Porque he estado explorando. Aunque ahora. No me acuerdo. No me acuerdo. A ver. Será por aquí. Recuerdo que había como un túnel. A ver. Uy. No. No me acuerdo. No. Pues no me acuerdo. Había algo. Quizás está más adelante. Pero bueno. Muchas cosas muy curradas. Y realmente. Es muy profundo. Muchas horas de exploración. Vamos aquí. Quizás. Es que cosas. Si podías encontrar aquí. Entre los árboles. Quizás. Podías encontrar un arma. Es. Y claro. Para hacerlo más fácil. O para encontrar más rápidamente. Algún tío. O te tiene que decir. Hay un escondito ahí. O. Que al coger un muerto. Mira ahí. Un jabalí. Uy. No tiene nada. Uah. La escopeta es una maravilla. Es increíble. Y aquí. Me parece que no hay nada. Pero recuerdo un túnel. Que encontraba esa armadura. Que es la que me mandan a buscar. Pero veis. Está en ruso todo. Muy. 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 Cuidado. Todo. Uf. 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 Los militares. Me parece que los militares. Vamos a. Uf. Ambas automáticas. Esto. Mejor me voy. Quizá a distancia. Si que aguanto. Pero. No, no, no. Son fusiles. Es que estoy demasiado lejos. Ya os digo. Todo está muy cuidado. Y claro. La pistola tiene su alcance. Mira. Aquí hay un muerto. Uf. Ah, mira. A ver. ¿Qué encuentro? Ah, mira. Esto fuera. Vale. Para mí. Las cajas inútiles. No. Vamos a volver. Reacampamento base. Y a ver si exploramos un poco más. Ya os digo. Es un mapa que os podéis pasar horas y horas buscando. Ya veis la que hemos liado ahí. A ver. Mira. Esto es lo que nos ha pasado antes. Y. Y bueno. Yo este juego. Realmente es que me lo he pasado. Pero. Yo diría que. No 100%. Pero. Un 90. 80%. Seguro. Porque claro. De escondites. De misiones. Y. Y que puedes buscar por internet. ¿Sabes? Hay guías. Uepa. Uepa. Cuidado que me mato. A ver si hay aquí dentro. Hay un muerto. Aquí los animales. Hay que ir con cuidado. Estos aún son. Digamos. Bastante. Fáciles de matar. Pero. Después. Más adelante. Salen unos chupasangres. Que realmente son. Bueno. Bastante difíciles. Pero claro. Estamos ya a otro nivel. Y quizá hay armas automáticas. Y veis que ahí hay. Como una cosa. Ups. Creo que hay alguien. Vamos a. Primero. Que hay un cuerpo aquí. A ver. Le cogemos todo. Menos la pistola. Que no interesa. Ya tengo dos. ¿Para qué las quiero? Mira que hay una caja. Sin nada. Ay. Vale. Aquí. Hostia. Hay un bidón de gasolina. Vale. Soy un poco retrasado. Seguro que. No. No. Anomalía. ¿Lo veis? Y en plan los coches y todo. A ver. Esto recuerdo. Sí. Pero este es difícil. A ver. Si lo encontramos. Quizá por arriba. Es mucho de ir con cuidado. A ver. Vamos a poner la linterna. Para ver algo. Me parece que sí que tenías que caer. Y sobre todo. Lo que es muy importante. Es guardar. Aquí. Es elemental. Porque. A ver. Es un juego. Muy de exploración. Muy. De ir con mucho cuidado. Mucha calma. Mucho tiempo. Que es algo que. Mira aquí hay. Cigarritos de alguien. Ya os digo. Todo está muy. Muy. Cuidado. Gráficos. Simples. Objetos. Que. Incluso. Podríamos. Decirles inútiles. ¿No? Pero realmente. Dan una apariencia al juego. Increíble. Y a ver. Si salgo de aquí. Que me he quedado. Ahí. A ver. Antes de marcharnos. Quería enseñaros. Este objeto. Por ejemplo. Que ya veis. Que. Ya me está costando. Y no sé. Por dónde. Tengo que ir. A ver. No sé si. Por aquí. Voy a guardar. Este 5. Vamos a entrar. Uf. Está muy difícil esto. ¿Veis el detector? Que me está ahí petando. ¿Qué es por aquí? No lo veo, eh. A ver. Vamos a entrar aquí. Ups. Pues no lo veo. Pero. Seguro que hay uno, eh. Seguramente. A ver. Vamos a ver. Que hay otro por ahí. Al tren. Ese sí me acuerdo. Hay un túnel por ahí. Quizá entraremos un momento. Pero ya. Oh, no. Aquí. Ya me acuerdo. Vamos a apagar la luz. Para que no nos vean. O aunque es de día. Nos van a pillar seguro. Mira. Vamos a asaltar este grupo. Que es ahí. Que hay un tío. Ahí hay uno. Y no veo al otro. Aquí delante. Vamos por aquí detrás. Que no nos vea. ¿Qué haces ahí plantado esta tierra? Si quieres pasar, tú vas a echar maletas. Ups. Papi ya. Pensaba que con el cuchillo. A ver. ¿Veis? Son como los militares. Bueno. Son más paramilitares. No creo. A ver. Mira. Vamos a aclarar. Vamos a ir. Vamos a subir. A escondernos un poco. Que es de cobardes. Pero es que. Lo mío. Esto. No. Este. Tú volver. A equiparse. Vale. Ahí. Recarga, hombre. Recarga. Vale. El movimiento del arma es increíble. Ya venga. A mis balas. Vamos a. Llegarnos. Nos está costetada. Es que esta pistola es. Mi, 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 mi. No. ¿Ves? Este es como un soldado. Ah, no. Pues sí. Es militar este. Pensaba que no. Pero sí, sí. Son militares. A ver. A ver si tengo balas. Mierda. Suerte que llevo botiquines. ¿Veis? Aún estoy más agachado y queda un poco. Mira, cuatro balas. A ver si tengo la. Inicia. Mierda. Bueno, pues nada. Saco. Vamos a equiparnos con la escopeta. A ver si tenemos la suerte. Vale. Sí. Hecho. Vamos a poner la venda. Esa mierda. Vamos, vamos, vamos. Esto ya está. Esto ya está. Vale, vale. Muertos. Bueno, nos hemos cargado a este campamento. Vamos a coger la munición. Todo el pan. Todo esto para nosotros. Y aquí podríamos también descubrir que tiene ahí un poco de comida. Esto ya está. Aquí en vodka. Las armas. Podríamos venderlas. Uy. Este me ha dado otro, digamos, escondite. Para encontrar, yo que sé, algún tron. Un destinito que han puesto allí, no sé. Alguna cosita. Y aquí, para ver, que aquí hay, delante nuestro hay un objeto. Pero seguramente tendríamos que dar la vuelta. Y a veces se complica un poco. Y hay que realmente investigar mucho. Es un juego bastante, quizás no diría complicado, pero de pasarle horas y dedicarle horas que realmente se lo merece. Y bueno, pues esto os traigo un gameplay. No, 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 no. Uf, 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 uf. Suerte, suerte. No sé cómo he sobrevivido. Bueno, pero bueno. Os dejo con esta batallita que hemos terminado. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un like. Y a ver si os gusta. Y quizá le podéis dedicar o mirar el siguiente vídeo que tratará de, bueno, de la continuación, ¿no? Que será Clare Sky. Y aquí os dejo con escondite que hemos encontrado otra anomalía. En este caso es, a ver si sale así, una espina. Que veis, sube el alzagnar, o sea, el alzagnas más rápido, pero te baja la radiación. Pierde radiación si vas en sitios raros. Pero bueno, esto es todo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.